Llevamos décadas soñando con resucitar dinosaurios y convertirlos en atracciones turísticas, a pesar de las advertencias muy claras expuestas en Jurassic Park y sus secuelas posteriores. Alguna combinación de fascinación y arrogancia nos ha convencido de que tenemos el poder, y tal vez incluso la responsabilidad, de devolver a los dinosaurios al mundo del que partieron hace 66 millones de años. Antes de que eso se pueda lograr, nos hemos fijado en resucitar algunos animales extintos más recientemente. A pesar de nuestras fantasías, la realidad, según una investigación publicada recientemente en la revista Science Advances, es que nuestros antepasados podrían haberlos llevado a la extinción si se les hubiera dado la oportunidad. Para ser claros, cuando decimos ancestros, no nos referimos a los primeros humanos, ni siquiera a los primates bípedos que nos precedieron. Estamos hablando de nuestros ancestros mamíferos más lejanos, los pequeños animales parecidos a roedores que se arrastraban silenciosamente bajo los pies durante el cretácico tardío. A menudo pensamos en los dinosaurios como si hubieran sido eliminados en su mejor momento por un asteroide sin clase que sacude el planeta con un hacha para moler. Solo después los mamíferos aparecieron para llenar los vacíos ecológicos que dejaron los dinosaurios. Bien, tal vez no. Por favor no te olvides de dejar tu apoyo dejando un like y comentando en la descripción del video. De esta forma podré seguir con este proyecto. El nuevo estudio, llevado a cabo por científicos de la Universidad de Oulu en Finlandia, la Universidad de Vigo en España y un equipo internacional de colaboradores paleontológicos, revela que los mamíferos ya estaban preparados para dar un golpe planetario antes de que apareciera el asteroide e hiciera lo mismo. Los científicos observaron una vasta colección de fósiles de la frontera entre el final del Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años, y el comienzo del Paleógeno. Utilizaron redes de Markov, una especie de modelo probabilístico, partición de nichos ecológicos y modelos del sistema terrestre para reconstruir el ecosistema de la antigua América del Norte. En su análisis, se incluyeron aproximadamente 1.600 fósiles, que representan animales tan diversos como mamíferos, peces, reptiles, aves y por supuesto dinosaurios. Las herramientas antes mencionadas permitieron a los investigadores aproximar las relaciones espaciales entre diferentes especies y las redes alimentarias que surgen de sus interacciones. En resumen, en lugar de imaginar a cada animal como un monolito dentro del ambiente del Cretácico Superior de América del Norte, los investigadores podrían visualizar cada especie con mayor precisión como parte de un ecosistema interconectado más amplio. Es importante destacar que pudieron identificar estas relaciones tanto antes como después del evento de extinción, para discernir cómo esas relaciones cambiaron como consecuencia del impacto. descubrieron que los organismos más pequeños, que incluían a casi todos los mamíferos, los mamíferos nunca llegaron a ser más grandes que un gato doméstico hasta que los dinosaurios abandonaron el grupo, así como a los animales acuáticos se comportaron un poco mejor después del evento de extinción que los no aviares, dinosaurios. Ese es un hecho que resulta bastante evidente por el simple hecho de que nosotros estamos aquí y ellos no. El matiz importante, sin embargo, es cuestión de tiempo. Algunas hipótesis previas sobre este momento crítico en la evolución de la vida en la Tierra asumían que los mamíferos eran relativamente estáticos antes del impacto y sólo explotaron realmente en diversidad una vez que los dinosaurios quedaron fuera de escena. Este nuevo estudio arroja dudas sobre esa suposición al demostrar un nivel de diversidad extrema mucho antes del impacto del asteroide. La evidencia sugiere que los mamíferos no estaban esperando el fin de los tiempos para reconstruirse después, sino que se estaban preparando para expandirse a tantos entornos como fuera posible, asteroides o no. Da la casualidad de que la estrategia también es eficaz para sobrevivir al apocalipsis. Los investigadores descubrieron que los dinosaurios que no murieron durante o poco después del impacto permanecieron relativamente estáticos en sus nichos, a pesar de un mundo cambiado y todavía cambiante. Esa firmeza biológica frente a un entorno cambiante puede haber conducido en última instancia a su desaparición. Mientras tanto, los mamíferos estaban preparados y listos para extenderse a los nichos recientemente disponibles. Debido a que los mamíferos ya se habían adaptado para sobrevivir con una amplia gama de alimentos y vivir en una amplia gama de condiciones ambientales, eran más capaces de soportar las presiones únicas de una roca del tamaño de Manhattan que se estrelló contra el planeta y las consecuencias que durarían años. Simplemente demuestra que ser estoico e inamovible puede funcionar bien en condiciones normales, pero cuando las cosas se ponen raras, ayuda a poder improvisar. Y los mamíferos han sido los campeones mundiales indiscutibles de la improvisación durante 66 millones de años y contando. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu Dino Like, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!